A través de sus redes sociales, la Alcaldía de Itagüí hizo público el Decreto 682 del 22 de julio, en el cual queda prohibida la circulación de personas y vehículos desde las 0 horas de este viernes 24 de julio hasta las 24 horas del día 26 de julio del 2020. Ello a razón de adoptar el municipio de Itagüí la decisión metropolitana de aislamiento preventivo obligatorio por causa del COVID-19 como una medida de cuidado total, exceptuando, al igual que en gran parte del área metropolitana, actividades indispensables y de vital importancia contenidas en 28 excepciones. En tal sentido, la realización de dichas actividades exentas en el decreto están sujetas a estricto protocolo de bioseguridad. Se prohíbe el consumo de licor en el espacio público de la ciudad o zonas comunes de las unidades residenciales, se suspende las disposiciones de pico y cédula y las actividades físicas en espacios públicos o privados al aire libre, solo de manera virtual en lugares privados, sin acceso de público.